Hola chiquitines y chiquitinas, ¿cómo están? Miren, hoy vamos a preparar este rico y delicioso caldito de res para esta temporada de frío porque aquí está muy frío, de verdad, frísimo que yo traigo una gripe, que ya saben, yo aquí hasta con la gripe ando de disco rayado porque pues siempre me anda dando ahí que si el pueblo es bueno X pero bueno, comenzamos por aquí, yo tengo mi carnita ya bien lavadita miren, esa carnita es fresca, yo la traje de ella de mi pueblito ahora que anduvimos por ahí en las fiestas de sembrina pues aproveché y traje mi carnita ya está bien lavadita, la vamos a echar aquí yo la voy a cocer a olla de presión, a olla express porque esta es muy dura de hecho la que compra aquí también la cozo ahí porque pues si no, nunca se nos va a ablandar pues como ya vieron, le agregamos cebollita a los garbancitos los vamos a cocer porque ya están precocidos pero estos son muy duritos con sus garbanzos, su ajito, su cebollita y su sal al gusto con eso la vamos a llevar a nuestra olla ahí nada más, la vamos a dejar 40 minutos ya de que empiece a chillar nuestra ollita ya que empiece así como que chille, ¿no? y ya ahí le vamos a dar 40 minutitos nada más para que se coza nuestra carnita bueno, la checamos y si está durita pues igual le damos otros 5 minutitos y listo que no se les olvide que esta ollita es muy peligrosa hay que checar bien las válvulas, ahí como les estuve explicando las válvulitas que estén bien, su empaque y bien cerradita por favor y mientras se esté chillando así caliente la válvulita arriba ni se les ocurra abrir porque ¡boom! va a haber una gran explosión así que cuídense mucho chiquitines y chiquitines ya saben que yo aquí las cuido pues bueno, vamos a guisar nuestro caldito miren, bien facilísimo y rápido pues bueno, como vieron por ahí ya agregamos a la licuadora nuestros dientitos de ajo que son 2 o 3 pónganle al gusto los que ustedes gusten llevan a la licuadora con un pedazo de cebolla y ese lo vamos a licuar pues ahora sí mi carnita miren, ya está bien este, bien lista ya está este, blandita no muy blandita porque todavía la vamos a hervir con los siguientes ingredientes que ahorita les voy a mostrar bueno, ya de que licuamos los ingredientes ya mencionados se lo vamos a agregar aquí a nuestro caldito que ya se ve súper deli deli miren, como ven por aquí yo le estoy agregando rodajitas de papas jitomate y cebolla se los vamos a agregar y le vamos a agregar cilantro nada más son los ingredientes que va a llevar nuestro caldito ahora sí que ustedes le pueden agregar más verduras, calabacitas, chayote, etc la verdura que ustedes gusten pero agréguenle poquitas yo no les recomiendo agregarle tanto porque también le quita como que el saborcito a nuestro caldito por eso yo a veces le pongo papitas a veces le pongo una cosita y bueno, así, así chiquitines y así lo vamos a hacer miren, como ven nuestro caldito ya sirviendo así bien delicioso aquí nada más le vamos a dar otra media hora y los trozos de su papa es a su gusto el jitomate igual, la cebolla igual háganlo todo a su gusto con eso, ve que les va a quedar bien deli, deli, delicioso otro tip muy importante igual ahí le pueden agregar una ramita de hierbabuena también y esos ingredientes el jitomate y la cebolla también se lo pueden freír si ustedes gustan con poquito aceitito en mi caso ya no se lo freí porque pues como ven mi caldito tiene mucha grasita soltó mucha grasita porque ya me lo dieron ahora sí que con gorditos y pues queda delicioso y si yo le agrego más aceite pues igual ya sería demasiada grasita por eso no se lo agregan pero ustedes lo pueden hacer y así nos quedó nuestro caldito miren ya ponganle los ingredientes que ustedes quieran para acompañarlo con un arrocito con lo que ustedes gusten igual les va a quedar súper delicioso para estas temporadas de frío o calor donde estés si se le antoja pues prepárenselo no importa el clima pues bueno chiquitines y chiquitinas si les gustó este video comenten, compartan, denle like y suscríbanse a mi canal de YouTube síganme por Facebook, TikTok, Instagram cuídense muchos besitos y bendiciones bye